bienvenidos de vuelta shadow qt3 bienvenidos aquí nos encontramos aquí de vuelta en un nuevo vídeo después de quién sabe cuánto tiempo pero el día de hoy nos encontramos aquí jugando en el servidor de blogs mc.com aquí pueden ver la ip por si se la quieren copiar vamos a estar jugando en este servidor que es como un high pixel no premium ya que tiene un montón de modalidades y son las mismas de de high pixel no así que vamos a primero jugar unos sky words como siempre a ver qué tal no sale lo malo en este servidor es que siempre hay puros hackers por aquí pero bueno eso no importa vamos a tratar de jugar bien como pueden ver aquí tenemos los kits aunque básicamente todos están de a gratis puedes seleccionar el que tú quieras pero por ejemplo yo seleccionó el de la armadura aquí tenemos de todo aquí están las mismas los mismos cofres como son en high pixel se bastante bonito aunque prácticamente aquí hay puro como como les digo aquí en este servidor lo malo es que hay puros hackers jugando vamos a tratar de hacer un pequeño puente por aquí que así tenemos de este lado espero que en esta partida no nos salga no nos salga ningún un skip que no se la pasan lanzando puras de estas del arco agarramos la pechera esto wow la esta cosa cuando aquí cuando tiene a esta cosa mata más que yo y ya me cae pero que en este juego en esta partida no me toque ningún hacker también como pueden ver aquí a la derecha podemos ver la lista de los jugo de jugadores del servidor y todo eso que es básicamente lo mismo que hay pixel la misma tablita no la sidebar o scoreboard no sé cómo se le diga y bien vamos de este lado espero que como ya les dije que no me toque algún hacker y y y ahí está perfecto suponemos esto no este tiene velocidad como si también este servidor tiene su tienda y todas esas cosas no obviamente también les quería decir que que muchísimas gracias por el apoyo del último vídeo de return to all time que obviamente ya estoy pensando preparando lo de cómo va a ser la segunda parte que se va a estrenar el y ese a qué fecha se puede estrenar y es que va a ser hasta el día hasta el día 31 de marzo y lo digo porque como ya saben pues ese día se dicen si no sé si se fijan ese día se cumplen justamente seis años desde que se cumple mi canal de youtube como ya lo dije en un vídeo informatorio y pues al cumplirse esa fecha pues es más especial no pero os a que se le behest que le pasa chao concha de humans ok esperemos que este no sea crack ¿Qué está haciendo? Muy bien Lo bueno es que en estas partidas no me ha atacado A ningún solo hacker, ahí está el otro ¡No! No sabe ni siquiera ni cómo jugar ¡Hala! ¡Qué la! Ok, lo matamos Ahí está También otra cosa que les quería mencionar Es que también muchísimas gracias por Todo el apoyo que he recibido Mi canal de YouTube estos días Desde... ¿Qué sé yo? Desde que subí mi primer video de Minecraft Después de mucho tiempo Ya que de ahí he tenido Puros... ¿Cómo se dice? Pues más de 30 Vistas por video y no como Antes que estaba todo desordenado Primero un video de 3 vistas, luego otro video De 60 vistas, luego otro Video de 15 vistas Y así se le iba en mi canal de YouTube Con esas vistas Demasiado extraño ¿Qué acaba de pasar ahí? Muy bien, vamos de este lado Ok, matamos a estos Ok, ahí está No entiendo por qué aquí la verdad Lo bueno es que se activó los hacks luego Mira, ya se murió Apenas Era un hacker y lo detectó el anti-cheat Muy bien, al menos llamamos full hierro Otro hack Otro hack Otro hack Muy bien, como pueden ver el servidor se la pasa igual Con casi 4.000 personas en todo el server Es bastante bueno Aunque prácticamente aquí Puros vemos a puros Steve, Steve y Alex ¿No? También obviamente les digo que el texto Puesto va a estar en la descripción Por si lo quieren descargar ¿No? Bien, de todas formas Ya estoy acostumbrado a Al Skyward de Hypixel Uy, a ver Igual me mató Igual se veía que es Steve Que es Steve Que es Alex Sabía jugar, ¿eh? No era un hack Ok, ya creo que hay otro hacker en la partida Ok, pues ya valimos Hasta aquí llegamos, ¿no? Voy a tener que hacer un puente Vamos a agarrar esto No entiendo por qué me matan estos Vamos a una partida rápida aquí de Best Force También no sé si quizás se hayan dado cuenta Pero estoy usando Lunar Client No, no, no Creo que se hayan dado cuenta, ¿no? Como quiero que esta partida sea muy rápida Pues quiero ir rápido a las islas, ¿no? Sin proteger mi cama Y solamente proteger con un tantito de lana, ¿no? Ahí Y listo 15, 16, 16 Ahí está Igual como pueden ver Es lo mismo Es básicamente lo mismo No hay otra cosa aquí Lo malo es que Si también te llegas a encontrar un hacker en esta partida Ya mejor te sales, ¿no? Ok, vamos para acá Espero que el verde Steve Ese Steve no sea un hacker Nacho Agarrate los pantalones Ok No llegué Ok Vamos a agarrar armadura Aunque aquí como que se llena muchísimo de oro, ¿no? La verdad no sé por qué me gasté Las tres en una cavita de lana y madera Vamos del lado del azul Aunque ya no haya nada El rojo El rojo si está Es un Alex No sé por qué se me lagué esto Una bolita de fuego Y agarramos todas estas cosas No La verdad ni siquiera yo sé que tanto pasó ahí Lo compro otra bolita El amarillito ya va para allá Así que yo Voy a dejar todas mis cosas aquí Y me voy ¡Hala! El X-Ray Mira Y todo el tanto Largería tiene esta cosa Ahí está Ahí está Uy, ahora queda el rosa Creo que el rosa era el que estaba mate, mate, mate Gente, ¿no? No, ya valió madre ¿Qué me ves, puto embecil? ¿Qué? 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 ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? Me compro otra bolita Y ahí bueno, vamos La verdad ni siquiera sé lo que hizo el rosa este No hizo nada Ok, pero Ok, lo malo es que este ya está mejorado Este ya tiene de todo No sé qué tiene el rosa Como que a veces es pro y a veces A veces no hace nada Agarramos de aquí Vamos corriendo para acá Y nos armamos para acá Vamos a meter este arco aquí Me tengo la mitad de las flechas ahí Por si las moscas, ¿no? Nos agarramos una para manzanita de oro Al menos una Hasta acá me llega el olor a la pobreza Ya valió madres ¿Qué hace? Creo que este niño tiene autoclick Creo que tiene autoclick Al menos gracias que tengo aquí el dispensador de diamante Creo que si este niño tiene un autoclick o algo Ese niño como que anda medio raro O sea, no, no, no No, se nota que no sabe jugar Pero está usando el autoclick este Miren el X-Ray Y todo porque no se carga Ok, vamos de este lado Ok ¡Hanamos ya! Ya es todo, wey Y eso que todavía quedó en la cama ahí Cubierta, ¿eh? Y lo banearon por autoclick Vamos a poner un The Bridge Rapidito con este Espero que no me salga el hacker, el vato Me salió un mago el wey Ok Ok Ganamos ahí una Nuestro primer puntito De cinco Dios mío Vamos a comer una manzanita para que nos pongan las Vamos y ganamos Otro puntito A ver, espérate ¿Qué pasó? Se me lagué esta cosa Sí No sé si sabe jugar bien O qué tiene Como que también se nota como que está algo raro Quizás es el pink Que tiene Ya gané ¡Otra vez! Me siento estafado Se salen todos Creo que si también era hacker o que era ¿Quién sabe? Pues ahí ven Ahí ven todo lo que tiene el servidor Y pues Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!